... ...aquí tienen a nuestros protagonistas... ...listos para entrar en la bodega... ...y esta vez lo van a hacer con honores... ...porque Jerez les ha reconocido... ...como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad... ...Ratoneros Bodegueros... ...su nombre ya explica... ...la enorme ligazón de la raza con las bodegas... ...como esta... ...a la que hoy han vuelto con nosotros... ...pero sólo de visita... ...llegaron... ...hace dos siglos... ...con los comerciantes de vino ingleses. Esta gente se asentó aquí... ...y vivía aquí ¿no?... ...entonces... ...esta gente traía a sus perros... ...y ¿qué perros traía?... ...pues los perros de moda... ...los perros típicos... ...en aquel momento en Inglaterra... ...y eran estos. Cazadores infatigables... ...ágiles, combativos... ...sus ancestros... ...son los terrier ingleses. La taza original... ...es el smooth fox teler... ...es un perro alimañero de zorro... ...y de cualquier cosa que se mueva también ¿no?... ...pero básicamente... ...era el perro del zorro. Y como en las cacerías... ...también en las bodegas... ...se organizaban en cuadrillas... ...para mantener a raya... ...a todos los roedores y visitantes. Llegaron como perros de compañía... ...y se quedaron convertidos... ...en los guardianes de las barricas... ...ha sido aquí... ...donde la raza se ha mantenido pura... ...tal cual vino. Y claro, aquí se entendió... ...que era una raza pura... ...y que había que conservarla... ...y mientras... ...los ingleses tomaban otros derroteros... ...con la raza original... ...nosotros ya la conservamos en pureza... ...desde hace dos siglos. En Jerez, la ciudad... ...que ahora les valora. Sí, estamos de enhorabuena ¿no?... ...porque no todo el gremio... ...todo el sector tiene un... ...perrito tan bonito... ...como el bodeguero andaluz ¿no?... ...para nosotros es un privilegio. Es un perro que forma parte... ...de nuestra identidad cultural... ...y por tanto se hizo una declaración institucional... ...que es importante porque... ...la primera vez que se hace en España... ...que en un ayuntamiento se respalde así... ...a una raza yo creo que va a ser un pistoletazo de salida... ...y va a reforzar mucho... ...la proyección de esta raza... ...y la consolidación a nivel internacional incluso. Los bodegueros... ...están reconocidos en España como raza... ...desde el año 2000... ...y presentes... ...en una gran parte del mundo. ...tenemos bodegueros en muchos países... ...ya están compitiendo en esos países... ...haciéndose campeones de belleza, de morfología... ...en esos países... ...en toda Escandinavia por ejemplo... ...en Francia, en Italia, en Portugal, en Marruecos. Solo en el marco de Jerez... ...hay más de 50.000 bodegueros censados... ...están en casi la totalidad de las fincas de Andalucía... ...donde siguen siendo... ...el terror de los roedores. ...éfectivamente aquí en el picadero... ...como en una explotación ganadera de cualquier tipo... ...porque también los hay en las explotaciones... ...de vacas y de pequeños sumiantes, etcétera, etcétera... ...que lo que hacen es hacer de biocidas... ...es matar todos los bichos que pueda haber, ¿no?... ...estartas, catones, incluso culebras... ...ellos normalmente trabajan en grupo... ...con lo cual es una cosa muy dinámica... ...mientras van buscando el animalito, ¿no?... ...son súper rápidos, ¿no?... ...si tú le pones un impedimento para la caza... ...como puede ser una madriguera o tal... ...ellos la cavan, la atrancan la tierra... ...rompen la paja, en fin, hacen lo que sea para llegar... ...son más destroyers. Cabeza equilibrada, trufa negra, fuertes colmillos... ...muy musculados y con muy buen carácter. ...lo que más lo distingue es que es un perro muy despierto... ...que tiene muchas chispas, ¿no?... ...hay perros de su tamaño, a lo mejor de su tipo... ...pero que no son tan activos. Fieles, familiares, cariñosos... ...lo que quizás explica la pasión que han despertado... ...en la familia de Cina. ...súper felices con la raza bodeguero... ...que llegó a nosotros, pues, mi marido es de aquí... ...y siempre había querido tener un bodeguero... ...tenemos actualmente 11 bodegueros... ...que han venido a nosotros, pues, de diferentes formas... ...unos han sido criados en casa... ...otros nos lo han regalado... ...algun otro encontrado, recogido". Sin asomo de acento inglés... ...con veneos de flamenco... ...los ratoneros bodegueros... ...tienen ya pasaporte andaluz. ¡Gracias!